... Karina Hidalgo, cuénteme lo que vamos a jugar ¿Qué vamos a jugar señor Lago? Se viene a continuación Huevazo Grande Huevo Man está presente Vamos Huevo Man, tienes un paso ¿Cómo le gusta este juego a Huevo Man, ah? Tienes un paso Huevo Man, vaya El más feliz de todos, Huevo Man Oiga Huevo Man, espérase un ratito Huevo Man, espérase un ratito Huevo Man Yo le voy a decir una cosa, usted baila feísimo ¿Sabe quién me va a enseñar a bailar usted? Venga, Yuri Bet Venga, Yuri Bet, pase, Yuri Bet Venga, venga, póngase aquí, mamacita Ponme la música, vaya, Yuri Bet, yo le sigo Vaya, ahora, métale a Chafle, métale a Chafle Oiga, ya, ya, no se acerque, huevomán Usted quiere tener problemas con Juan del Valle En serio Ahí está Ahí está Vaya, 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 vuelta, vuelta Uy, ahí sale el otro Oiga, oiga, oiga Esa actitud, esa actitud antideportiva Tiene que respetar al señor huevomán, por si acaso Tiene que respetar al huevomán Es una autoridad, déjeme decirle Vaya, no se hace el loco El calzo que esté vestido igual no quiere decir que le falta respeto Listo Señor La Voz, podemos arrancar la prueba Ahora sí, iniciamos Perfecto, esto arranca A la cuenta de uno, dos, tres Combate La pregunta La pregunta es la siguiente Nombre de armas de fuego ¿Cómo pistolas, hermana? ¿Cómo pistolas, hermana? ¿Metroyeta? Sí, está bien, siga, siga ¿Cómo ché? Armas de fuego Sí, de fuego Dijo metralleta y Jocelyn Bombas Eso no, utiliza como pisol Espera, oye, espera No es arma de fuego Huevazo para Monchi Huevazo para Monchi Dile huevomán, dile La segunda pregunta es Cosas que encontramos en una cocina como aceite Muy bien Estaba plato Espera, espera Espera Es que a los tiempos, que no hacemos este juego Momento, Jocelyn, momento Oiga, cuando reviente el huevo, avise huevomán para Para correr A ver, a ver A ver, ve su caquito No puede moverse, no puede moverse Ahí está La otra pregunta Listo, huevomán, ni ves medio tuerto Cosas que encontramos en una cocina como aceite Sal Lava plato Azúcar Sal ¿Qué dijo? Sí, dile Dile huevomán Ay, Jocelyn, te arruinaron Niallita, lo bueno es que el huevo es bueno para el cabello A ver, Hoover Empieza Hoover A ver Países que empiezan con la letra R Como Rusia Rumania Bueno, ahí estamos viendo la repetición Ahora Ahí estamos Este huevazo que le dio Huevomán Qué horror Huevomán es Le encanta hacer maldades Ahora A ver, chicos Presten atención Estefi comienza Estefi comienza Nombre Instrumentos musicales de viento Como La flauta dulce Flauta Flauta normal Ah, ya está bien Violino Violino No No Dile huevomán Dile Huevazo Huevas A ver, chicas Ahora sí Toma su ubicación Jessly Jessly ¿Qué te propuso matrimonio? Promisa, Jessly A ver, Jessly Escucha con atención, Jessly Cantantes de música urbana Oveja negra Cañita como reggaetón Oveja negra Dai Yankee No escuché, no escuché Dai Yankee Don Omar Raúl Sela Héctor Alfader Momento, 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 momento Jessly dijo bien ¿Está perfecto? Jessly dijo bien Y Estefi no está contestando Don Omar Luego para Estefi que no contestó después de Jessly Además, ya dijeron Don Omar Ya dijeron Don Omar Ya dijeron A ver, señor, la voz Estefany aduce que no escuchó la respuesta de... Junivet A ver, cuando da la respuesta afirmativa La buena respuesta a Jessly Tiene que estar atenta para poder... Para poder decir la de... La de ella Pero lo... No, yo sé que no es culpa de Jessly Jessly lo dijo muy bajito Y yo siempre estuve en silencio Pero era música urbana Si quieren lo vuelvo a hacer O cambian de... No, no, no Ya no hay más Después, ya cuando dijo respondió Don Omar Que ya había dicho yo también Ok Tentada Continuamos Ok Oiga, yo me voy a... Ricardo, me piensa La siguiente A ver, vamos a ver Superhéroes del cine Por ejemplo, Batman Spider-Man Robin Sí, siga, siga, siga Thor Hulk Hulk Iron Man Ok Goku Hulk Ya dije, ya dije Ya dije Ey, mamito, Goku no es Dile Goku no es Goku no es Goku no es superhéroe No, Goku no es superhéroe No, no es superhéroe No, no es superhéroe Señor, la voz Si es superhéroe No, no, no Pero dijeron películas de cine Y ya entró en el cine, Goku Goku ya entró en el cine Superhéroes se dijo primero Pero superhéroes de cine Y Goku ya entró en el cine No, no entra, Goku No, no Goku es anime japonés, por favor Es verdad Yuri Jessly, Jessly 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 Por favor, tú me siento A ver, le vamos a decir Ya, yo me siento Yo me siento Yo me siento Pero están diciendo superhéroes de cine Y Goku ya está en el cine Goku no es un superhéroe No, no, Goku no es un superhéroe A ver, a ver, a ver Goku no es un superhéroe Siéntese Pero Goku si es mi superhéroe No, para usted será su superhéroe Pero los únicos superhéroes Que existen son los de parte Hacen de 10 huevos a Jessly Por mi criada Azules comienzan A ver, ¿sabe qué? A ver Vamos a ver Cosas que se encuentran Esto va para ustedes dos Cosas Empieza Richard por si acaso Cosas que se encuentran En un gimnasio Por ejemplo La caminadora Mancuernas Richard comienza Richard Ya, ya Ricardo, dele Caminadora Ya dijo caminadora Dile usted, dele, dele Dile entonces, dele Oiga, yo empecé diciendo caminadora Ricardo Yo dije Sigue aturdido Ricardo es atrito al gym Vamos a ver Empieza Winnie 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 A ver, Winnie Equipos De fútbol Del Ecuador Por ejemplo, Winnie No sé Liga Barcelona Muchurruna ML Deportivo Quito Esmeralda Petrolero Sí, está bien Esmeralda Petrolero Liga, Liga Deportivo Universitario Macará Espoli Esmeralda Petrolero Eh, sí Liga Deportivo Deportivo Quito Ya lo dijo Deportivo Quito Dele, dele, dele Dele a Winnie Dele Oiga, ese huevo fue a la frente Deportivo Del fin de manda Es el turno de El Cóndor, Jorge Vamos Cóndor ¿Quién empieza? Oiga, yo, yo Naranja empieza Yo pongo este, yo pongo este, yo pongo este Dele, heredía Vamos Cóndor Está el Cóndor y la rata Animales que se encuentran Animales que se encuentran en la selva Por ejemplo, el tigre Puma Pantera Pantera Monos Una cosa, el puma no se encuentra en la selva El puma es un león de montaña Billy El puma ¡Ah! Continúe, por favor, continúe Ya dije pantera Culebra Loros Mono Papá Ya dijo mono Ya dijo mono Ya dijo mono ¡Dilly! Tratamiento gratis para el pelo Es que le decía otro tipo de mono Es que en la selva hay varios tipos de muertos Dios, ¿tete qué te has hecho en el cabez? Tete, mira lo que se ha puesto tete en el cabez Oiga, oiga, disculpe Y esa choza que se ha hecho en la cabeza Son mis nudos, pero no me tires huevo Oiga, háganle un zoom Son mis nudos, pero que me nace Oiga, huevomán No me mueve la mano, le dice Huevomán No la molesten a Tete Oiga Tiene un corte nuevo Señor la voz Tete le dice a huevomán Huevomán respeta No me enhueves la mano Vamos a sacar Carina, por favor Déjela tranquila ¿Qué cosa tiene? A ver, pero cacho Tete Huevomán no la toque todavía Vamos a arrancar A ver, a ver Chicos Tete, enciéndese Mucha atención Tete, relaja el nervio Usted empieza Mucha atención con lo que les voy a decir Gracias, pollito Perdón, perdón, ñañita Perdón Vamos a ver Tete, mucha atención Tete, último llamado Pollito, retírese Atención, atención A ver Arrancamos Después no digan Que no se les dijo Iniciamos Nombre de cantantes ecuatorianos Empieza Tete Por ejemplo Julio Jaramillo Pollito Jaramillo ¿Quién? Oveja negra No, dijo Tete Pollo Brian No, no, no Ya no veo hace años aquí No, mamita Me dieron la nacionalidad ecuatoriana Gracias a Dios El pollo ya es ecuatoriano Por este caso Yo soy ecuatoriano Que me llamo la nacionalidad Ay, doble Tete, siéntese Por favor Todavía no ha perdido Dile Ahí vamos Jugando Jugando, jugando A ver Tete dijo Tete dijo Pollito Brian Es válido El cóndor dijo Perrosky Perrosky también Te van a dar 20 huevazos Por malcriadir El rubio ¿Cómo se llama? El rubio es Ya, ya, ya Sile Sile Ve y te huevazos A Tete Sile huevazos Sile Uy Se la reventó el pollo Como El pollo No, no Qué cara Este Tete ronquillo Lo miró mal Lo miró mal Para que te tranquilices No le gustó Para nada Oiga, se fue Molesta Tete ronquillo El estudio Me imagino Bastante molesta Bueno Continuamos Carina Es el turno del chamo A ver chamo Escucha bien La pregunta es la siguiente Bandas de rock Mira como ejemplo de Beatles Caramelo de cenuro Bien Metálica No, no, no Ya, ya Los General Brothers Arctic Monkeys Está bien, está bien Dile, dile Arctic Monkeys Está bien Licking Park Dale Limp Bizkit Limp Bizkit Limp Bizkit Dile Huevo Man Dile Dile Huevo Man Dile Como dice la voz Ahí estamos A ver Hay un reclamo Por parte del equipo azul ¿Qué pasó? Me dice Richard Que sabe bastante De eso Que Limp Park Es de hip hop No de rock Limp Bizkit Limp Bizkit Se cayó Ay huevo man Oiga No se puede parar No se puede parar huevo man Y el chamo ¿Qué le pasa huevo man? Oiga No vengan ese estado Por favor No, no Lo que pasa es que Las botas Las botas Y el contacto Clara de huevo Ay, ay, ay Está bien Vamos a continuar Vamos a continuar A ver Empieza Yuribet Karina Y la pregunta es la siguiente Yuribet A ver Pregunta para ustedes chicos ¿Qué encontramos en un canal de televisión? Por ejemplo Micrófonos Cámaras Cables Audífonos 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 Bien Luces Pantallas Ruedas Ruedas Un momento Ni que fuera que pues una vulcanizadora Un canal O sea Dile Dile huevo man Dile Ruedas ¿Qué rueda? Dile Sí, sí, sí Dile Dile, dile, dile Ahí está Oiga, pero Podría haber dicho por último Animadores Reporteros Ruedas Ruedas dicen Ahí estamos viendo la repetición Listo Los chicos van a tener un cabello Siéntese, siéntese Ivanova Ivanova La novia del 2016 Ivanova de Murgetio Perfecto Una pregunta para las chicas ¿Qué encontramos en una peluquería? Aparte de tintes Secadora Maquillaje Planchas Vamos acá Vamos acá Este Labiales Rulos No escuché, no escuché Rulos dijo, siga Eh Brochas Sprays Gel Espejos Peinillas Sillas De las sillas para lo ¿Cómo se llama? Sillas, sillas Para ver Sillas Para ver Cepillo Tijeras Yuribet ¿Qué poco va usted a la peluquería? Yuribet Pesta Végalo, huevomán Huevomán Por el piso Va a salir fracturadito ¿Dónde el valle? Uy, ay, 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 hermano En ese pelo ¿Cómo te sale de ahí? A ver Mucha atención ¿Usted ya tiene cuántos años aquí Juan del Valle? Hay como dos añitos Ya va Usted Ibarnova Su novio todas las noches Le dice Lo que pasa en la farándula ¿Sabe qué? La pregunta para ustedes es Nombre De presentadores Y reporteros Que tiene RTS Por ejemplo Karina Hidalgo Aura Arce Katrin Melostri Carlos José Matamoras Oiga ¿Qué tiene? Actualmente A ver Póngale otro Pónganse Pero ¿Sabes qué, Meredia? ¿Qué te parece si vemos Un pequeño avance De lo que se viene De las nominaciones Y continuamos jugando? Uy, póngale, póngale ¡Dé! ¡G gera De la ¡G haircut! ¡Dé! ¡Dé! Gracias por ver el video.